Hola niños, es la señora Rodríguez de Countrywood y hoy les tengo un cuento muy especial. No es un cuento de un libro, es un cuento que yo, soy la autora, y yo me lo inventé, ¿ok? El título es Ña, 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 y la autora es Señora Rodríguez, ¿soy yo? Vamos a pensar, ¿qué hacen? ¿Qué dicen? ¿Dónde están en este cuento? ¿Listos? Ok, había una vez un niño, un niño travieso, no era bueno. Este niño le gusta decir Ña, 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 Este niño, siempre que ve animales, les dice Ña, 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 Bueno, un día este niño travieso fue a un circo, pero este niño travieso no es bueno, porque este niño no fue adentro del circo, le dio la vuelta atrás del circo para ver animales. Primero, el niño travieso vio el mono, y cuando el niño travieso vio el mono, el niño dice Ña, 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 al mono. El mono lo miró y no hizo nada, se fue. Después, el niño travieso vio un elefante, y el niño travieso le dice al lefante Ña, 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 Ña. dice nada. Y se va. Finalmente ve un animal más. Ve el león. Y cuando el niño travieso ve el león, el niño travieso dice, ¡Nene, nene, nene, al león! El león se puso cerca, abrió los ojotes y abrió la boca con los dientes filudos y miró al niño y le dijo, ¡Ahhh! ¡Ay! El niño se asustó. Le dio mucho miedo. Ese niño dijo, corrió, corrió, corrió y nunca más dice, ¡Nene, nene, nene, nene! Y ese niño no es malo. Ahora es un niño bueno y nunca más va a decirle, ¡Nene, nene, nene, nene a los animales! ¡Ah! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Final. Adiós.